5. Existe cierta preocupación que se esparce como pólvora entre los medios que se mantienen en Palma de Mallorca, a la espera de una nueva aparición de la reina Sofía. No es habitual el movimiento ralentizado en Marivent, cada día más opaco de cara a la prensa y la llegada de la infanta Elena en estos últimos días vacacionales, solo acrecienta los temores infundados. 6. La ausencia de la princesa Irene, en la última ocasión en que la reina Sofía fue vista caminando por las calles de la ciudad mallorquina, no dejó a nadie indiferente. ¿Qué razones pudieron impedir que la hermana de la emérita se ausentara de una tradición familiar que tanto disfruta realizar? 7. Las sospechas comenzaron desde que la familia real se dispusiera a cenar fuera del Palacio Balear en compañía de la reina Sofía y la princesa Irene. Si bien en aquella oportunidad la intención era que los focos se dirigieran hacia la madre del rey Felipe y sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, también llamó la atención que la tía Pecu, requiriera la asistencia de la reina Leticia y su esposo mientras caminaba. 7. En años anteriores esta escena era menos que improbable. A sus 79 años la confraterna de la reina Sofía siempre se mostró muy entera y rebosante de salud con paso firme en sus caminatas, y nunca dejó de acompañar a la emérita ni se perdió algún paseo o actividad. 8. ¿Cómo es que de pronto decide salir de los muros de zarzuela para instalarse en Marivente y no asomarse ni siquiera a la ventana? 9. Una de las periodistas que cubre la fuente en la Balear también se pronunció al respecto ante la revista Vanitatis. 10. No hay forma de acceder a ningún tipo de información para corroborar o desmentir las distintas matrices de opinión relacionadas con un posible agravamiento del cuadro de salud de la hermana de la reina Sofía. 11. Llevamos varios días comentándolo. La vimos regular en las fotos de la salida del restaurante, y el hecho de que no estuviera en el paseo con estos amigos Tatiana Rarsil y su esposo Jim Henry Frujaud, que es también una tradición, no ha hecho más que acrecentar la preocupación. 11. Y por lo visto, se mantendrán las especulaciones de todos los residentes en las instalaciones de zarzuela. La princesa Irene es de quien menos información se conoce. Ni siquiera cuenta con un perfil oficial en los registros ni la página web, a pesar de que la griega se instaló en el palacio desde los años 80, así como lo destaca la revista anteriormente mencionada. Por ahora, las expectativas se extenderán hasta en tanto haya un nuevo avistamiento de la reina Sofía y su hermana. Si se trata de simple cansancio o de algún tema delicado en cuestiones de salud, solamente será una información manejada a lo interno.